hola chicos que tal como están sean todos bienvenidos a su canal de android y más en el vídeo de hoy les quiero hacer la review de este joystick ipega 9025 y pues bueno chicos empecemos con el vídeo y bueno chicos e esta es la caja en la que vamos a encontrar nuestro dispositivo nuestro control aquí como la podemos ver dentro de la caja vamos a poder encontrar tanto el cable micro usb 2.0 como el manual de usuario del dispositivo del control en este caso vamos a ver que está en inglés y está en japonés en inglés y en japonés entonces pues bueno chicos y por supuesto pues vamos a tener nuestro control ahí pega aquí lo vamos a ver como podemos ver es un control que a la vista pues es bastante bonito es muy ergonómico y es muy liviano solamente pesa 112 gramos y pues yo escogí este este color negro me gusta más pero también está disponible en color blanco el control cuenta con dos palancas hacia la izquierda y la derecha que tiene botones que son pulsables que como se puede escuchar cuenta aquí con la cruz cuenta con la botonera clásica de xbox la x la a la b y la y cuenta abajo con cinco botones multimedia que vamos a poder utilizar para subir o bajar el volumen de nuestro dispositivo e incluso vamos a poder reproducir y pausar las canciones y también pues podemos pasarlas no tenemos aquí el botón de select de estar el de home aquí en la parte de arriba tenemos el botón l1 el r1 y en la parte de atrás vamos a poder encontrar el botón r2 y l2 y en la parte inferior vamos a encontrar el puerto el micro usb 2.0 con el cual vamos a poder cargar nuestro dispositivo este dispositivo lo vamos a poder cargar en alrededor de dos horas y esas la batería del dispositivo nos va a durar aproximadamente 10 horas de juego lo cual lo convierte en un dispositivo interesante y pues nos va a durar muchísimo para buscar y por último tenemos aquí el soporte telescópico que se estira y se acomoda el tamaño de nuestro celular y cabe mencionar que este dispositivo admite celulares o smartphones con pantalla de hasta seis pulgadas entonces para que lo tengan en cuenta chicos antes de que lo compren pues bueno ya como vimos el revisado vimos sus características vamos a proceder a probarlo y aprenderlo y pues bueno chicos primero que todo lo que tenemos que hacer es prender nuestro bluetooth que está abajo la batería prendemos nuestro bluetooth aquí en nuestro celular y seguido prendemos nuestro control o premiendo la tecla x y la tecla home y una vez esté titilando el led de search vamos a ir a nuestro celular y vamos a darle acá donde dice hay pega media controller le vamos a conectar y vemos que una vez deja de titilar el bombillo eso significa que ya está conectado y pues bueno vamos a proceder a montar nuestro móvil abrimos acá y como podemos ver se monta de una manera muy fácil y listo y pues bueno chicos una vez la tengamos montado vamos a probarlo acá con unos juegos y pues bueno chicos en este caso vamos a probarlo con grandes autos san andrés un juego muy común en nuestros dispositivos vamos a darle aquí el resumen y vamos a probar el juego y aquí como podemos ver nuestro personaje si jay se está moviendo sin ningún problema aquí puedo cambiar con los joysticks con los botones de atrás puedo cambiar las armas sin ningún problema y como vemos el dispositivo todo está funcionando correctamente sin ningún tipo de retraso y como podemos ver funciona perfectamente chicos vamos a probarlo con otro juego y pues bueno chicos vamos a probarlo aquí con un emulador de playstation 1 de play 1 con un juego muy conocido entre todos y como podemos ver el mismo control podemos subir y bajar el volumen en este caso vamos a probarlo aquí con una carrera sencilla ponerla en difícil y vamos a jugar con mi amigo ding on dial y vamos a jugar la pista favorita mía que más me gusta polar paz vamos 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 a ver qué tal nos va y pues bueno chicos aquí como podemos ver ya vamos a empezar a jugar vamos a ver qué tal se nos da y como podemos ver y como podemos ver aquí estamos saltando y moviéndonos sin ningún problema vamos a dejar esto por acá vamos a ver qué tal se nos da vamos 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 este crash vamos a ver si podemos coger nuestro atajo que es demasiado y excelente y pues bueno chicos vamos a terminar esta vuelta y como podemos ver podemos jugar muy bien sin ninguna restricción sin sin ningún problema y pues bueno chicos vamos a probarlo con otro programa otro juego y bueno chicos aquí como podemos ver vamos a poder probarlo también con un emulador de nintendo 64 con el juego de la leyenda de celda la ocarina del tiempo y como podemos ver estamos jugando moviendo el personaje aquí podemos atacar podemos incluso con el botón derecho podemos usar la red soltera el palo y esta carta como podemos ver funciona perfectamente vamos a esperar que anochezca acá en el juego para que no salgan enemigos y como podemos ver chicos funciona también sin ningún problema vamos al siguiente juego y pues bueno chicos vamos a probar también por último en un emulador de nintendo DS aquí como podemos ver estoy moviéndome y puedo aquí abrir directamente el juego y como podemos ver se nos está cargando el juego sin ningún problema vamos a esperar que cargue para empezar este es pokemon soul silver y pues vamos a ver aquí me devolví vamos a darle acá y como podemos ver chicos aquí estamos jugando sin ningún problema yo estoy aquí en esta ciudad no me acuerdo como es que se llama donde está la cueva slowpoke y como vemos chicos funciona sin ningún problema este juego de pokemon podemos quitarle los botones virtuales que hay en la pantalla pero eso ya es configuración de cada emulador que ustedes tengan y como podemos ver el dispositivo funciona correctamente y hasta aquí el video chicos espero que les haya gustado si les gustó por favor compartan el video en sus redes sociales denle like y si tienen alguna duda por favor escríbanme en la caja de comentarios y pues bueno chicos eso es todo espero que les haya gustado el video bye bye